Esta canción se llama Un Error y habla un poco como de ese sentimiento de cuando cuando sabes que hiciste mal y bueno, la cagaste entonces estás, pues, como te cansas después de un rato de estarte disculpando y disculpando y estarte sintiendo culpable y esta es como una canción de decir bueno, o sea, pues sí hice mal y todo pero al final de cuentas yo también puse lo mío y uno siempre se equivoca, ¿no? bueno, a veces y bueno, esto es un error perdóname nadie sabe por qué pasó lo que pasó entre tú y yo todo fue un error no fue mala intención me odiarás hasta el final las cosas salvan y no voy a pensar que todo es culpa mía descubrirás alguien más a alguien más mañana dejarás lo nuestro atrás las cosas salvan las cosas salvan y no voy a pensar que todo es culpa mía que todo es culpa mía que todo es culpa mía te quise hasta pensar que todo es culpa mía y no voy a pensar que todo es culpa mía que todo es culpa mía que tú es culpa mía Sentirás y sufrirás cuando descubras que no es lo más saber Se encontró, ya sé Las cosas salen mal Y no voy a pensar Que todo es culpa Y no voy a pensar Que quizás está pensando Que iba a estar ya Sentirás aquí Sentirás y sufrir Sentirás y sufrirás Más 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 Más